Continuando con los temas de aritmética, en esta oportunidad tenemos potenciación de números. Tenemos nuestro primer ejemplo, n es igual 2 al cubo por 5 a la quinta por 7 al cuadrado. Nos piden encontrar un menor número que multiplicándolo se convierta en un cuadrado perfecto. Se sabe que en un cuadrado perfecto los exponentes de cada uno de los factores deben ser números pares, de tal manera que al extraer la raíz cuadrada sea exacta. Concentrémonos solamente en los exponentes que deben ser números pares. Por ejemplo, el exponente de 2 es 3, es impar. En par, tengo que sumarle 1 para que se convierta en par, por lo tanto me faltará 2 elevado a la 1 o simplemente 2. En el caso del exponente de 5 es 5. Si le sumo 1 se convierte en número par, por lo tanto me faltará 5 a la 1 o simplemente 5. El exponente de 7 es 2, ya es número par, ese simplemente se ignora. Por lo tanto, a la base 2 le falta exponente 1 y a la base 5 le falta exponente 1. Y así tenemos que 2 por 5, es 10, es el número por el cual hay que multiplicar a n para que se convierta en un cuadrado perfecto. En nuestro segundo ejemplo tenemos 5 a la quinta por 7 a la cuarta por 11 a la quinta. El exponente de la base 5 es 5, entonces le faltará 1 para que se convierta en par, sería 5 a la 1. El exponente de 7 es 4, es número par, se ignora. Luego el exponente de 11 es 5. Y le faltará 1 para que se convierta en par, por eso es 11 elevado a la 1. Tenemos entonces 5 a la 1 por 11 a la 1, 5 por 11 me da 55. En casi la mayoría o en la totalidad de los casos, el exponente que le falta para convertirse en un cuadrado perfecto, casi siempre es 1. Veamos dos ejemplos más, donde se nos pide multiplicar un número a n, pero esta vez convertirlo en un cubo perfecto. Para que el número n sea un cubo perfecto, todos los exponentes de sus factores deben ser múltiplos de 3. Tenemos por ejemplo, n es igual 2 al cubo por 5 a la quinta por 7 al cuadrado. Tenemos que 2 tiene exponente 3, 3 es múltiplo de 3, por lo tanto se ignora. El exponente de 5 es 5, le faltará 1 para que se convierta en 6. ¿Qué será múltiplo de 3? Luego el exponente de 7 es 2, le faltará 1 para que sea un múltiplo de 3, el exponente. Por lo tanto nuestro valor es 5 elevado a la 1, que es el que le falta al exponente 5, 7 elevado a la 1, que es el exponente que le falta a nuestro número original 7 al cuadrado. Y nuestro resultado será 5 por 7, 35 es el número que hay que multiplicar a n para que sea un cubo perfecto. En el segundo ejemplo de esta parte, n es igual 5 a la quinta, 7 a la cuarta, 11 a la quinta, tenemos que el exponente de la base 5 es 5, por lo tanto le faltará 1 para que el exponente se convierta en múltiplo de 3, 5 a la 1, por. El exponente de la base 7 es 4, le faltará entonces 2 para que se convierta en un múltiplo de 3, por eso es 7 elevado a la 2, o 7 al cuadrado. El exponente de la base 11 es 5, entonces a 5 le faltará 1 para que se sume 6 y se convierta en un múltiplo de 3, por eso escribimos 11 elevado a la 1, que es el que le falta al exponente de la base 11 de nuestro número inicial, por eso es 11 elevado a la 1. Y comprobamos los exponentes del número inicial n con el número hallado x, los de la base 5, exponente 5 más 1, 6 es múltiplo de 3, los exponentes de la base 7, 4 más 2, 6 es múltiplo de 3, exponentes de la base 11, 5 más 1, 6, 6 es múltiplo de 3, por lo tanto la respuesta es 5 por 7 al cuadrado por 11, 5 por 49 por 11 me da 2695. Tenemos aquí un ejercicio para completar un cuadrado perfecto, donde n es 8 al cubo por 12 a la quinta por 15 al cuadrado. Como este número está compuesto por 3 factores que son números compuestos, entonces vamos a descomponer cada uno de los factores. En el caso de 8 al cubo, el número 8 es equivalente a 2 al cubo, y ahí está entre paréntesis 2 al cubo, elevado al cubo. El factor 12 es igual a 2 elevado al cuadrado por 3, todo elevado a la quinta, porque así dice 12 elevado a la quinta. El tercer factor 15 es igual a 3 por 5, elevado al cuadrado, porque el 15 está elevado al cuadrado. Resolviendo, en el caso de 2 al cubo elevado al cubo sería 3 por 3, 9 es el exponente de 2. En nuestro segundo paréntesis, el exponente de 2 sería 2 por 5 es 10, en el caso de 3, sale con 3 a la quinta. En el tercer paréntesis, salen 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Luego, productos de bases iguales, los exponentes que tienen base 2 los sumamos, tenemos 9 y 10, la suma da 19. Los exponentes que tienen la base 3 serían 5 y 2, 5 más 2, 7, y 5 al cuadrado que pasa tal y como está. Ahora sí podemos completar cuadrados. En el caso del 2 elevado a la 19, le faltará 1 para convertirse en par. Por eso 2 a la 1 forma parte del número que falta. En el caso de 3 a la séptima, también le faltará 1 al exponente 7 para convertirse en par. Y en el caso del 5 al cuadrado, el exponente es par, simplemente se ignora. Por lo tanto, me faltará 2 a la 1 por 3 a la 1. Simplemente 2 por 3 que es igual a 6. En este ejercicio tenemos un número compuesto por factores compuestos nuevamente, donde se nos pide completar para obtener un cubo perfecto. Primer paso, descomponer los factores compuestos. En el caso de 8, ahí tenemos nuestro primer paréntesis, 2 al cubo, elevado al cubo. En el caso del 9, segundo paréntesis, 3 al cuadrado, elevado a la quinta. Y en el caso de 6, es 2 por 3 elevado al cuadrado. Una forma práctica de descomponer cada uno de estos factores es, hallándole por separado el mínimo común múltiplo. Y así determinar los factores primos de cada número, de cada término. Tenemos en el primer paréntesis, 2 elevado al cubo, elevado al cubo. El exponente de 2 sería 3 por 3, 9. En el caso de 3 al cuadrado elevado a la quinta, los exponentes 2 por 5, 10. Que sería el exponente de la base 3. En el caso de 2 por 3 al cuadrado, salen simplemente con 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Producto de bases iguales, donde los exponentes se suman. En el caso de la base 2, tenemos allí exponente 9 y 2 que suman 11. En el caso de la base 3, tenemos exponente 10 y 2 suman 12. Ahora sí podemos completar cubos. En el caso de 2 elevado a la 11, le faltará 1 para que me dé 12 y sea un múltiplo de 3. En el caso de 3 elevado a la 12, el exponente de la base 3, 12, ya es un múltiplo de 3. Así que el 3 se deja de lado, por lo tanto la única respuesta es, a 2 elevado a la 11, le falta 1. O 2 elevado a la 1, o simplemente 2. En este ejercicio tenemos que hallar el menor número, para que el número 3.456 sea un cuadrado perfecto. Primero debemos saber cuáles son sus factores primos. Si le hallamos el mínimo común múltiplo a 3.456, ahí observamos que se le ha sacado sucesivamente mitad y tercia. Observamos que el 2 se repite 7 veces, por lo tanto será 2 elevado a la 7 por... El siguiente factor primo 3 se repite 3 veces, entonces será por 3 al cubo. Así, n descompuesto en sus factores primos, es 2 a la 7 por 3 al cubo. Para que sea un cuadrado perfecto, los exponentes deben ser números pares. Entonces el exponente de la base 2 es 7. Le falta 1 para que sea 8, por eso es 2 a la 1. El exponente de la base 3 es 3, le faltará 1 para que se convierta en par. Por eso es por 3 a la 1 el número x, que es el que estamos hallando. Por lo tanto, a 2 le falta 1 y a la base 3 le falta 1. 2 a la 1 por 3 a la 1. Que es lo mismo, 2 por 3 igual 6. En este ejercicio tenemos que encontrar un número para multiplicar a 3.375 y sea un cubo perfecto. Igual que en el caso anterior, descomponemos el 3.375, le hallamos el mínimo común múltiplo. Observando que le hemos sacado sucesivamente tercia y quinta. Por lo tanto, el número 3.375 es igual a 3 elevado al cubo, porque el 3 se repite 3 veces, por 5 elevado al cubo, que también se repite 3 veces. Para obtener cubo perfecto, los exponentes deben ser múltiplos de 3. En el caso de la base 3, el exponente es 3 y 3 es múltiplo de 3, ya no se toca. En el caso de la base 5, el exponente es 3 y 3 también es múltiplo de 3, por lo tanto, tampoco se toma en cuenta. Así que el valor de x es simplemente 1, dado que 1 no le afecta al número, que ya es un cubo perfecto. Aquí en esta parte, en estos dos ejercicios, vamos a hallar un número que convierta a nuestro número inicial en cuadrado y cubo a la vez. Tenemos el primer ejercicio donde n es igual a 2 elevado al cubo, por 7 a la quinta, por 11 elevado al cuadrado. Para que sea cuadrado, los exponentes deben ser múltiplos de 2. Para que sea cubo, deben ser múltiplos de 3. Cuadrado y cubo sería 2 por 3, 6. Por lo tanto, para que sea cuadrado y cubo a la vez, los exponentes deben ser múltiplos de 6. Tenemos el caso de la base 2, tiene exponente 3. Me faltará 3 para que sea 6, por lo tanto, sería 2 al cubo dentro del número hallar. Por, en el caso de 7 a la quinta, al exponente 5 le faltará 1 para que sea 6. En nuestros valores resultantes, escribimos entonces, por 7 elevado a la 1. En el caso de 11 elevado al cuadrado, en nuestro número inicial, al exponente de 11, 2, le faltará 4 para que sea 6. En nuestro número resultante, entonces escribimos por 11 a la 4. Si comprobamos los exponentes, en el caso de la base 2, 3 más 3, 6. En el caso de la base 7, 5 más 1, 6. En el caso de la base 11, 2 más 4, 6. Todos son múltiplos de 6. Por lo tanto, la respuesta es 2 al cubo por 7 por 11 a la cuarta. 2 al cubo es 8, por 7, por 11 a la cuarta, que es 14,641. Y el número sería 819,896. En nuestro segundo ejemplo, tenemos n igual 3 a la sexta, por 5 a la séptima, por 13 al cubo. De la misma manera, el exponente de la base 3 es 6. 6 es múltiplo de 6, se ignora simplemente. Ahora el exponente de la base 5 es 7. Le faltará 5 para que sea 12. Y 12 es múltiplo de 6. Por eso en nuestro número resultante escribimos 5 a la quinta. Ahora, 13 al cubo, nuestro número inicial. 3, el exponente de la base 13, le faltará 3 para que se convierta en 6. Por eso en nuestro número resultante escribimos también 13 elevado al cubo. Y así, nuestro número, nuestro menor número necesario para multiplicar a n sería 5 elevado a la quinta por 13 elevado al cubo. 5 a la quinta es 3.125, 13 elevado al cubo es 2.197. Y el producto de los 12 es 6.865.625. Tenemos aquí un número determinado por factores compuestos. 6 al cubo, 9 a la quinta, 12 al cuadrado. Hemos dicho que los factores compuestos se van a descomponer. En el caso de 6 al cubo, ahí tenemos nuestro primer paréntesis. 6 es 2 por 3, todo elevado al cubo. En el caso de 9 a la quinta, nuestro segundo paréntesis, 9 es 3 al cuadrado elevado a la quinta. En el caso del 12 al cuadrado, nuestro tercer paréntesis, 12 es 2 al cuadrado por 3, todo elevado al cuadrado. En el caso de nuestro primer paréntesis, tenemos 2 por 3 al cubo, salen con 2 al cubo, por 3 al cubo. Nuestro segundo paréntesis, 3 al cuadrado elevado a la quinta, 2 por 5, 10 es el exponente de 3. Nuestro tercer paréntesis, 2 al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Tenemos el exponente de la base 2, 2 por 2, 4, sale con 2 a la cuarta. Y el último 3, sale con 3 al cuadrado. Productos de bases iguales, vamos a sumar los exponentes, en este caso, la base 2. Hay un exponente 3 y un exponente 4 que suman 7. Los exponentes de la base 3, tenemos ahí el 3, 10 y 2 que suman 15. Cuadrado y cubo a la vez, hemos dicho múltiplo de 6. En el caso de 2 elevado a la séptima, 7 es el exponente de la base 2 y le faltará 5 para que sea 12 y sea un múltiplo de 6. 2 a la quinta, 2 a la quinta, nuestro número resultante. En el caso de 3 elevado a la 15, al 15 exponente de la base 3 le faltará 3 para que sume 18 y sea un múltiplo de 6 también. Como le falta 3, entonces será 3 elevado al cubo. Así nuestro número mínimo a multiplicar será 2 a la quinta por 3 al cubo. Si comprobamos las bases sería, base 2, 7 más 5 es 12 y 2 es múltiplo de 3. Base 3, 15 más 3 es 18, 18 es múltiplo de 3. Así, 2 a la quinta por 3 al cubo es la respuesta. 2 a la quinta es 32, 3 al cubo 27 y 32 por 27 es 864. 4. Cistenucha 1. 3, 4. 4.